Secuencia de datos Archivo León Fashion Film 2079 Continúa la búsqueda de un código de vestimenta Confundidos por la carga de información Son analizados los archivos en conserva uno a uno Cada uno cuenta su propia historia Nuestra cultura mutó de lo análogo a lo digital Lo entendimos Los expedientes en conserva son analizados uno a uno Reconstruyendo la historia del calzado y el textil Cada uno cuenta su propia historia Un estatus, una tendencia Pero, ¿cuándo dejamos que nuestro reflejo decidiera cómo nos sentimos? ¿Cuándo dejamos de ser auténticos? Contar nuestra propia historia es redescubrir nuestra propia identidad www.feyyaz.tv Gracias por ver el video.